Ayer fue otra jornada de tensión entre los cartoneros que no aceptan la reconversión propuesta por la municipalidad y los efectivos municipales. Claro que no hubo diálogo ayer. Por un lado, los cartoneros durante largas horas estuvieron en el municipio esperando ser recibidos para plantear una vez más su rechazo a la propuesta que realiza la municipalidad. Estuvieron dentro del hall, luego en las puertas del municipio esperando alguna resolución al extenso conflicto que tienen los cartoneros con la municipalidad. Pero a medida que pasaban las horas y que no tenían respuestas, finalmente decidieron retirarse de ese lugar esperando que en las próximas jornadas se abra un canal de diálogo nuevamente para resolver esta situación. Pero la cosa no terminó allí porque horas más tarde y tras esta retirada se registró un incidente entre los cartoneros, un grupo de ellos y efectivos de la policía. Fueron filmados estos incidentes por integrantes de la agrupación El Grito. Y se ve el momento en el cual un patrullero les corta el paso a los cartoneros que circulaban por la calle y se produjo un disturbio. Los cartoneros denuncian que la policía chocó a uno de los animales. En ese incidente en el cual también se escuchan los gritos de los trabajadores informales cuestionando el accionar de los efectivos policiales. Al doblar en una de las esquinas, uno de los patrulleros, vamos a ver la escena, enviste a los cartoneros a alta velocidad, lo que podría haber derivado en un hecho de peores consecuencias. Un encontronazo que por suerte no tuvo graves consecuencias pero que muestra el grado de tensión que existe hoy por hoy entre este grupo de cartoneros y las autoridades, tanto municipales como policiales. De allí la necesidad de buscar consensos. Esta mañana fuimos a conversar con los cartoneros tras este incidente para saber qué es lo que está ocurriendo, cómo se sienten hoy tras este episodio que vuelve a complicar el diálogo entre las partes. Salimos anoche un par de compañeros acá de Villa Cracola a laburar por la zona permitida que teníamos y fuimos interceptados por un patrullero de la comisaría. Lo cruzaron, me cruzaron y me agarraron adelante mío, más o menos a 50 metros, me sacaron la escopeta, en ningún momento me dieron la orden que me detenga, lo primero que hicieron era apuntarme con la escopeta. Y agarré, me corrí y seguí mi camino, porque tenía la zona permitida, en ningún momento yo no sabía si me iba a parar a mí o quién iba a parar, porque paró y apuntó nomás. Entonces por esa zona es el límite, si te lo aspiró el límite. Es el límite que tenemos nosotros. Y bueno, ahí más de ahí que entramos, le dije que queríamos laburar nomás, salimos y me cruzó la camisaría de adelante, y chocándome la yegua. ¿Y después qué pasó? ¿Se bajaron ustedes o también? No, lo bajaron, discutimos un poco ahí, y le dijo que lo vengamos. Yo lo único que le decía al oficial, le digo, ¿cómo me va a chocar al animal? Le digo, si lo único que venimos es buscar comida. Andamos en la zona permitida que tenemos, justo en la zona límite Z que tenemos. Es muy mala la actitud que tuvieron, porque nosotros íbamos tranquilos, íbamos circulando por el lugar donde teníamos que ir. Sí, íbamos trabajando nada más, y se mandó abajo, el guardabarro le tocó la pata a la perra, a la yegua. Entonces en ese momento la impotencia que teníamos, los bajamos y nos dijeron que por qué nosotros íbamos circulando. Nosotros íbamos circulando porque ese es el nivel de nosotros. Imagino el temor, ¿no? Sí, la impotencia que teníamos. Sí, éramos varios carros que fuimos a buscar el pan del día, y no nos dejaron trabajar. Hicieron como cuatro o cinco patrilleros que no seguían. Nos seguían como si fuéramos delincuentes. ¿Con qué necesidad? Si nosotros fuimos a trabajar, nos fuimos a robar. ¿Por qué no van a persiguir a los chorros? ¿Cómo está la yegua ahora? Y la yegua anda a mediodía de la mano, la parte de la paleta. Yo recién le iba a llevar a comer un poco de pasto, pero no le iba a llevar nada a comer. Lo dejan cerrar en el cordal porque le cuesta caminar un poquito. Pisa una piedra o pisó mal una montañita y ya empieza a maquiar otra vez. Le quedó dos días ya. Nosotros estamos acompañando desde hace tiempo ya acá, tanto a este barrio como a los otros barrios, a los cartoneros, tratando de poner en voz un poquito, agrandar un poquito la voz de ellos y también entendiendo y haciendo entender que queremos que no haya más marginalidad, no haya más discriminación, que se note que hay pobreza en esta ciudad y que hay que trabajar por ella. Sí, hay soluciones, hay que ver hasta qué punto quiere ceder el municipio y los compañeros están dispuestos a ceder. Ellos saben y entienden que en un momento, en un tiempo, la atracción a sangre se va a terminar, hoy en el centro, mañana será en otro lado, pero lo que quieren es una solución a su trabajo. Ellos quieren trabajar y no es que quieren que el Bahía Ambiental les traiga el residuo y acá lo recopile, no. Ellos quieren ir, seguir teniendo el contacto con la gente, seguir laburando, seguir haciendo lo que hicieron toda su vida. Si no pueden entrar de Sistulopil para allá o de Perú para allá, no importa, dejarán el carro ahí, irán laburando con otra cosa, siempre y cuando ese trabajo esté en las mismas condiciones y sea remunerado de la misma manera que el que están haciendo con los carros. Nada más.